Sony está inmerso en el ambicioso proyecto de realizar una película de Barbie en carne y hueso. La cinta se olvidaría de la habitual muñeca que salió al mercado en 1959 para adaptarse al mundo moderno, más feminista y sin darle tanta importancia al estilismo de la mujer. La actriz que tiene más papeletas para encarnar la nueva imagen de Barbie en el cine, Jamie Sumer. Además, la humorista reescribiría el guión de la película junto a su hermana, Kim Caramel, por lo que la cinta estaría cargada del particular humor irónico de la actriz. Aunque todavía no se puede confirmar que Sumer vaya a ser la protagonista, las conversaciones entre la interpretación y Sony están bastante avanzadas. La película comenzará con Barbie en una tierra de mujeres de apariencia perfecta en la que no encaja. Así es expulsada y se traslada a una realidad en la que descubre que puede ser ella misma sin complejos. Sony también se encuentra en la búsqueda del director ideal para este proyecto sobre el famoso juguete de la compañía Mattel, cuya venta recauda alrededor de 3.000 millones de dólares al año.